El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa, presentamos Iglesia en Marcha. Iglesia en Marcha Les acompaña Manuel Antonio Obando Cortedano. Hoy en Iglesia en Marcha estaremos hablando sobre la peregrinación dedicada al señor de Esquipulas en el municipio de La Dalia. En las notas nacionales, Diriamba celebra sus fiestas patronales. En las notas internacionales, el Papa Francisco ha realizado un resumen sobre su visita a Filipinas. También estaremos hablando sobre un conmovedor discurso de unos niños en Filipinas, quienes le comentan al Papa Francisco su vida desde la infancia y los problemas que han vivido al habitar en las calles. En nuestro segmento, la Iglesia responde. ¿Usted sabe por qué es importante que el Papa visite los diferentes países? Esto se lo respondemos en Iglesia en Marcha. Iniciamos nuestro recorrido. En la diócesis de Matagalpa se siguen realizando las reuniones de las distintas comisiones para planificar los trabajos del año 2015. El martes 20 de enero se ha efectuado la reunión de la Pastoral de Salud y Vida, también de la Pastoral Penitenciaria, en la que se han realizado la planificación para el trabajo a desarrollar durante todo este año. En la reunión estuvo presente el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, acompañado del Vicario General de la Diócesis, Monseñor Isidoro Mora, y el Vicario de Pastoral, Monseñor Edgar Sacasa. La Pastoral de Salud y Vida está conformada por los siguientes programas. Amor Puro, que se dedica a formar a jóvenes en temas de sexualidad, castidad, noviazgo y matrimonio. Proyecto Esperanza para mujeres que sufren el síndrome post-aborto. El método Billing, que consiste en parejas de matrimonios y amigos por la vida, que imparten charlas sobre el uso de este método de planificación natural. Entre las actividades planificadas para este año se encuentran los retiros de castidad, que se imparten en tres niveles, y las reuniones mensuales de amor puro, los primeros domingos de cada mes. También se ejecutarán los retiros de colegios diosesanos y las visitas a las instituciones educativas. Además de los retiros para varones y retiros para mujeres que se van a realizar, se está planificando la Feria de la Familia y se pretende formar promotores en todas las parroquias de la diócesis. La pastoral penitenciaria, que se encarga de atender a los privados de libertad, también ha establecido los siguientes proyectos. Construir una capilla en el sistema penitenciario de Guasgualí, formar los referentes parroquiales para atender los centros de retención policial en los municipios de la diócesis, y se implementarán formaciones para los oficiales del orden. El obispo de Matagalpa también se ha reunido con la pastoral universitaria. Entre los proyectos acordados para el año 2015 se encuentra el método Alfa, que consiste en una herramienta de evangelización querigmática. Esto para realizar una serie de sesiones interactivas, donde se va a explorar sobre el significado de la fe, la vida y de Dios. El método contará con 12 sesiones y se estará desarrollando en el ámbito universitario, iniciando con las ocho universidades del municipio de Matagalpa. La reunión fue el martes 20 de enero, en las visitas pastorales del obispo de la diócesis de Matagalpa. La Tronca es una comarca ubicada a 18 kilómetros del municipio de La Dalia. En este lugar se respira el ambiente fresco de una naturaleza no contaminada. Cada año asisten en peregrinación miles de feligreses para celebrar a Nuestro Señor de Esquipulas, patrono de la comunidad. Son 54 años de peregrinación. Esto lo ha dicho el presbítero Jarvin Torres, párroco de Nuestra Señora de la Urdes La Dalia. Aproximadamente 6.000 personas llegaron el 20 de enero al templo parroquial para iniciar el recorrido de 18 kilómetros. Al llegar a la capilla de La Tronca inició la vigilia. La celebración al Cristo Negro se clausuró con la Santa Misa presidida por Monseñor Rolando Álvarez, esto a las 10 de la mañana del 21 de enero. En su mensaje el obispo de Matagalpa dijo, La iglesia no debe cerrar las puertas a las personas que no están en estado de gracia. Debemos abrir las puertas de la iglesia a todos los que están en situaciones de pecado. Porque como Cristo no estamos para juzgar al mundo, sino para ayudar a que el mundo se salve. Les presentamos el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez. Los hijos que son buenos, los anima a seguir siendo buenos. Y a los hijos que tienen algún problema, los consuela, los aconseja. No los corre. Lo anima para que trabaje, como dice San Pablo, por su salvación. Y en realidad todos debemos de trabajar por nuestra salvación. Queridísimos hermanos y hermanas, vayamos a buscar a la persona, a la oveja que está descarriada. Pero no para echarle en su cara el pecado. No para ir a gritarle en su cara el pecado. No para irla a humillar. No, por favor. No andemos humillando a nadie. Y no andemos humillando a nadie por ser pecador. Vayamos a buscar a la oveja descarriada para irle a decir que Dios la ama. Para irle a decir que la iglesia la visita. Para irle a decir que los hermanos la esperan. Para irle a decir que todos queremos hacer fiesta con él o con ella. Para irle a decir que está invitada a participar de la fiesta del Señor. Y aunque tenga situaciones desordenadas en su vida. Decirle que no la juzgamos. Sino que la amamos. Y la aceptamos. Y la acogemos. Y la acompañamos. Para que poco a poco esa persona vaya ordenando su vida. Para que poco a poco esa persona vaya logrando esa comunión plena con Jesucristo. Vaya logrando esa amistad plena con Dios. Queridos hermanos. Que nosotros nos alejemos del fariseísmo. Que nos alejemos de una ley. De una norma que no tenga en cuenta al hombre, al ser humano. Que nos alejemos de un precepto que no esté al servicio del prójimo. Que nos alejemos de cualquier ley que no esté para hacernos el bien. Y que siempre busquemos hacerle el bien a los hermanos. No importando a quien. Porque igual que Cristo. Lo que queremos. Es que todos nos salvemos. Al finalizar la celebración abucarística. Se ha dado a conocer que a partir del próximo año. La Santa Misa que preside el Obispo en esta comunidad. Será a las 6 de la tarde del 20 de enero. Esto para que cuando los feligreses lleguen de la Dalia en peregrinación a la tronca. Puedan participar de la celebración eucarística. Y también participar de la catequesis de nuestro Obispo. Los SCAOX son un grupo conformado por niños, jóvenes y adultos. Quienes se reúnen para realizar actividades de recreación. También se hacen presente en diferentes eventos con el objetivo de colaborar con el orden y servirle a la población. En la tarde del 21 de enero sostuvieron un encuentro con Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa. Quien les agradeció por la ayuda que brindan en las actividades de nuestra Iglesia Católica. Y también ayudando al pueblo en general. En las notas nacionales. Tiriamba celebra fiestas patronales. En ocasión de las fiestas patronales del municipio de Diriamba, de la zona pastoral de Carazo. Su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua. Presidió la Eucaristía en la Basílica de San Sebastián. Durante su homilía, el Cardenal Brenes se mostró contento por oficiar esta celebración eucarística. Ante una expresión de fe tan grande como la mostrada por los diriambinos ante su santo patrono. Subrayó que en esta tradición religiosa que se ha transmitido de padres, hijos y nietos, se ha logrado también estar de manera común y de manera religiosa, aguardando nuestra fe y nuestras costumbres. El señor Cardenal reiteró la importancia de seguir el ejemplo de sencillez de Jesucristo, lo cual es muestra de un amor real hacia el Hijo de Dios. En esta celebración participaron 24 sacerdotes, entre arquidiocesanos y de otras diócesis del país. De igual modo, se realizó la procesión en la que acompañaron diferentes feligreses llegados de varias partes del municipio de Carazo y también de otros lugares del país. En marcha les presentamos el comunicado del obispo de la diócesis de Ginoteca. Ante el lamentable hecho de violencia en el cual sufrieron la muerte algunos campesinos de la comunidad del portal Municipio de Santa María de Pantasmas, jurisdicción de Ginoteca, el día 20 de enero del año 2015, hago una exhortación para que los autores del hecho, tanto intelectuales como materiales, se arrepientan por estos actos criminales que traen dolor y terror a muchas familias. Pido a las autoridades correspondientes que realicen las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido con diligencia, transparencia y respeto a los derechos humanos, pues de lo contrario se perdería la confianza de los ciudadanos hacia las autoridades que deben velar por la seguridad y el orden de la población. Por todo lo anterior, pido a los fieles católicos de la diócesis de Ginoteca y de toda Nicaragua que juntos elevemos plegarias a Cristo, Príncipe de la Paz y a su Santísima Madre por el eterno descanso de las víctimas y por el pronto reestablecimiento de la paz y la seguridad en la comunidad afectada. Monseñor Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, Obispo de las diócesis de Ginoteca. Todos en oración por el esclarecimiento de este caso y por la paz en nuestro país. El 25 de enero en Masaya se realizará una procesión dedicada a Jesucristo Rey del Universo. Les presentamos la invitación para la Feligresía de Masaya, quienes este 25 de enero van a tener la oportunidad de dedicar y consagrar su año a Jesús sacramentado. Veamos la invitación. Saludos fraternos en el Señor. Queremos invitar a todo nuestro pueblo fiel, católico de nuestra ciudad de Masaya a participar el 25 de enero en la procesión de Cristo Rey de nuestra ciudad. Queremos invitarles para que nos reunamos todos el domingo 25 a las 2 de la tarde en la parroquia Santa María Magdalena, donde se da la procesión con Jesucristo Rey del Estado de mano del Señor Cardenal Diopoldo José, para recorrer algunas calles de nuestra ciudad de Masaya. Queremos invitar a todos los sacerdotes de la zona, a todas sus parroquias, grupos, comunidades, pastorales, congregaciones, compradillas, para que participemos de este evento maravilloso de nuestra iglesia local aquí en nuestra ciudad de Masaya. Después de la procesión, queremos invitarles a participar también de la solemne eucaristía, para que juntos reflejemos el sentido de comunión eclesial, junto a Jesús, junto a los pastores, junto al pueblo de Dios. Les esperamos a todos ustedes, queridos hermanos. En Occidente de País, en el municipio de El Sauce, se siguen celebrando las festividades dedicadas al Cristo Negro. Mañana domingo es la última función de las celebraciones. Esto se realizará con la celebración eucarística que se preside en el templo a las ocho de la mañana. Posteriormente, sale la procesión recorriendo las calles del municipio de El Sauce. Al ingresar la procesión, se preside la solemne celebración eucarística. El pasado domingo, se realizó la Santa Misa Solegne, en la que estuvo presente el Obispo de la Dioses y de León, Monseñor César Bosco Vivas. En el mes de septiembre, se realizará en Estados Unidos el Encuentro Mundial de las Familias, en el que estará presente el Papa Francisco. Es por eso que la organización de este evento ha lanzado un concurso sobre el video, que será mostrado como el video oficial de este evento. Veamos. Filadelfia espera con entusiasmo el Encuentro Mundial de las Familias y, sobre todo, la visita del Papa. Será en septiembre y ya se están preparando diversas iniciativas. Es un encuentro para la familia en el que los hijos tienen mucho que decir. Para que puedan hacerlo, los organizadores han lanzado un concurso para estudiantes. El reto es responder a la pregunta sobre cómo sus escuelas contribuyen a la vida familiar. Cada video debe durar menos de un minuto. Se cargarán en YouTube y se podrán ver a través de las redes sociales donde serán sometidos a votación. Los cinco más votados podrán verse en la web oficial del Encuentro Mundial de las Familias. Los tres mejores se proyectarán durante los días del encuentro, del 22 al 27 de septiembre. Solo puede presentarse un video por colegio y los ganadores se conocerán a finales de enero. Estos son los futuros viajes que el Papa Francisco pretende realizar a los distintos países del mundo. El Papa Francisco, durante el vuelo de regreso a Roma, luego de su visita al continente de Asia, concedió una rueda de prensa a los 77 periodistas que viajaban junto con él. Son muchos los temas tocados, como sus próximos viajes, entre los que confirmó Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y en el año 2016, Chile, Argentina y Uruguay, y posiblemente Perú. Asimismo, en septiembre de este año irá a Estados Unidos y visitará Washington, Filadelfia y Nueva York. Y ha añadido que entrar a los Estados Unidos por la frontera de México sería una cosa hermosa, como signo de la hermandad. Pero ir a México sin visitar la Basílica de la Virgen de Guadalupe sería un drama. También este año viajará a África, a la República Centroafricana. Creo que será a finales del año, ha dicho el Papa Francisco. Mientras tanto, en Chile, el portavoz del Episcopado chileno, diácono Jaime Coiro, expresó que es una muy buena noticia para la Iglesia en Chile. Nos alegra profundamente escuchar directamente del Papa Francisco su intención de visitar nuestro país el año próximo. Ciertamente, esta disposición del sumo pontífice ha de ser confirmada oficialmente por las instancias de la Secretaría de Estado y la Nunciatura Apostólica comentó. El diácono adelantó que la Conferencia Episcopal de Chile creará, una vez oficializado el anuncio, una comisión especial preparatoria de la visita papal, tal como se hizo en el año 1987 con ocasión de la visita de San Juan Pablo II. Al mismo tiempo, precisó que en esta oportunidad la comisión será encabezada por el Secretario General del Episcopado de Chile, Monseñor Cristian Contreras. En Iglesia en Marcha les presentamos un resumen de la reciente visita que el Papa Francisco ha realizado a Filipinas. Dos ex-niños de la calle contaron al Papa Francisco qué desafíos han afrontado en las calles. Tienen 14 y 12 años y saben qué significa la pobreza, los abusos o robar. Uno de los niños de 14 años le contó que se fue de la casa porque no había dinero para ir a la escuela. Comía lo que encontraba en la basura y dormía en las calles. Antes de recibir la ayuda de una ONG, vio niños de la calle que aprendían a robar y eran víctimas de abusos sexuales. Giselle, una niña de 12 años, rompió a llorar cuando contaba su historia al Papa Francisco. Esto sucedió en la visita que el Papa Francisco realizó a una de las ciudades de Filipinas el pasado domingo. Gracias. 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 En la catequesis del pasado miércoles, el sumo pontífice ha dicho, que las familias numerosas no son la causa de la pobreza. Veamos. El Papa retomó las catequesis de los miércoles en el Vaticano ante esta entusiasmada marea de gente. Recordó su reciente viaje a Sri Lanka y Filipinas y de nuevo habló sobre la importancia de la familia. Se preguntó si tener muchos hijos provoca pobreza. He escuchado a algunos que las familias con muchos hijos y la nascida de muchos niños son entre las causas de la pobreza. Me parece una opinión semplicista que la causa principal de la pobreza es un sistema económico que ha tolto la persona del centro y le ha puesto el Dio denaro. Por eso, Francisco subrayó que la lucha contra la corrupción fue uno de los puntos que trató durante sus encuentros con las autoridades. La cura de los pobres es un elemento essencial. En Filipinas, Francisco dijo que le gustó cómo las familias acogen la llegada de un niño como un regalo de Dios. Al finalizar la audiencia general, el Papa volvió a condenar el uso de la religión para justificar la violencia. Pidió a los peregrinos que rezaran por los afectados y víctimas de las brutales protestas desencadenadas en Níger contra las nuevas caricaturas de Mahoma, publicadas por el semanario satírico francés Charlie Hebdo. No se puede hacer la guerra en nombre de Dios. Auspico que cuanto antes se pueda restablecer un clima de respeto reciproco y de pacífica convivencia En Níger, como respuesta a las caricaturas, han sido asesinadas 10 personas y quemadas 45 iglesias en las últimas horas. La Iglesia responde En nuestro segmento, la Iglesia responde. La pregunta de esta semana es ¿Es importante que el Papa viaje a otros países? Les presentamos una encuesta realizada en el Vaticano sobre esta pregunta. ¿Qué opina la gente que llega de los distintos países de Latinoamérica sobre los viajes del Papa Francisco? Aquí está el informe Pienso que es primordial que el Papa conozca las realidades de todos los países, por lo tanto, contra más viaje, mejor. Me parece muy bien porque, bueno, para que esté más cerca de la realidad y está muy bueno que viaje. Me parece muy bien, sobre todo, para acercar las realidades de los distintos países a lo que es al Papa y a la gente. Creo que es muy importante porque creo que eso acerca a su figura y además a la Iglesia como institución, a nosotros que somos los que estamos ahí, el pueblo que queremos escucharlo y saber su opinión y es un guía para todos nosotros. Me parece perfecto. Yo creo que sí es un Papa que representa a la gente, que esté cerca del pueblo y que pueda recorrer los diferentes países. Así también lo sienten cerca la gente que cree no solo en él, sino, como siempre dice, que recen por él, sino en todo lo que es la fe cristiana. Me parece bien así estar más cerca de los fieles. La importancia de los viajes del Papa Francisco es porque de esa manera se acerca más al pueblo de Dios en los distintos países del mundo. Enviamos saludos al Obispo de la Diosesis de Juigalpa, quien el pasado jueves ha celebrado su décimo aniversario de ordenación episcopal. Los saludos de parte del Obispo de la Diosesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. Puede visitar las redes sociales de la Diosesis de Matagalpa en Facebook. Usted nos puede buscar como Diosesis de Matagalpa. Dele me gusta a nuestra página en donde encuentra las distintas actividades de nuestra iglesia diosesana. Asimismo encuentra los magisterios de nuestro Obispo Monseñor Rolando Álvarez y sus visitas pastorales. De igual manera en el Facebook de la Diosesis de Matagalpa puede encontrar esta edición. De esta manera finalizamos Iglesia en Marcha en nombre del equipo del Canal Católico de Nicaragua, del Canal Diosesano de Matagalpa y de Radio Hermanos. Les acompañó Manuel Antonio Obando Cortedano. Nos despedimos presentándoles las imágenes de las visitas del Papa Francisco a Filipinas. Las mejores imágenes de esta visita apostólica. Dios les bendice. Dios les bendice. Dios les bendice. ¡Gracias por ver el video! El acontecer de nuestra Iglesia Católica a nivel local, nacional e internacional. Usted puede conocerlo en Iglesia en Marcha, conducido por Manuel Antonio Obando. Desde la diócesis de Matagalpa, hemos presentado Iglesia en Marcha.